Si no crean que soy un tipo fúnebre tristón, ni tampoco un depresivo, yo tuve una infancia razonablemente feliz, creo. Me crié en Brooklyn durante la Segunda Guerra Mundial. Está deprimido, y cuando está deprimido no puede hacer nada. ¿Por qué estás deprimido? Díselo al doctor Elliker. Es por algo que ha leído. ¿Algo que ha leído? El universo se expande. ¿El universo se expande? Bueno, el universo es todo, y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo. ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ha dejado de hacer sus deberes! Claro, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver el universo contigo? ¡Brooklyn está aquí, y Brooklyn no se expande!